El capítulo 68 de Dragon Ball Super, entre muchas cosas, nos trajo muchos detalles y cuestiones que podrían y estoy seguro, van a repercutir en esta saga que está comenzando. Desde el pasado de Granola y su peso para su accionar que está por tomar en la búsqueda de su venganza contra Freezer, la importancia de esa información que está guardada dentro de 7-3 y cómo es que Elec, junto con sus compañeros, utilizarán no solo para apoderarse del control en el universo que posee Freezer en este momento, además de cuál es el motivo para que Elec busque a Zuno, y por supuesto esa duda sobre el nacimiento del ser más poderoso del universo, pues las palabras de Granola nos dejan pensando si se tratará de él mismo, ya sea con la ayuda de 7-3 siguiendo los rumores de Baby en Super, o por su propia cuenta en la búsqueda de su venganza, u otro personaje que aún no hemos conocido en esta saga. Pero sin duda alguna la revelación más grande que nos dejó este capítulo fueron esas palabras de Bills a Vegeta, tras percatarse cómo es que el príncipe al ver a Goku nuevamente que lo ha superado, y esta vez a un nivel que podría ser casi imposible para Vegeta, las palabras de Bills le darían un rayo de esperanza para Vegeta y nosotros los fans, pues el ultra instinto no es la única técnica de los dioses, dejándonos pensando más que nada sobre cuáles más técnicas se encuentran en el mundo de los dioses. Pero más importante, tras ver cómo Bills sin decirlo directamente, podría ser el guía del príncipe Saiyajin, superar a Kakaroto después de todo gracias a esta técnica que usan los dioses destructores, y que aunque podría parecer muy extraño, capaz de igualar al ultra instinto de Goku, a pesar de conocer que la misma doctrina egoísta, solo es el principio del camino para el Saiyajin. Y ese camino para convertirse en aquel maestro de artes marciales, pero esas palabras de Bills ahora dan comienzo para el camino de Vegeta, y que parecería mucho más enfocado en su personalidad, y su ambición para volverse más fuerte y no quedarse atrás de Goku. Aunque no tenemos idea de cuál será ese camino y evolución del príncipe. Hasta lo que sabemos de Dragon Ball Super, desde el principio se nos mostraron dos técnicas o habilidades únicas de los dioses y de los ángeles. Pues el Hakai o la energía Hakai, es la base en la que los dioses destructores como Bills, centran su poder y habilidades. Pues al tratarse de dioses de la destrucción, la energía de la destrucción es todo para ellos. Aunque pese a esto, ya que solo habíamos visto este poder en los destructores, más que nada se trataría de una energía única, exclusivamente usada para su labor, o como Bills para eliminar amenazas como lo fue Zamasu en su momento. Aunque eso sí, con los usos de esta técnica por parte de Goku en la saga de Black, podría darnos a pensar que por lo menos el Hakai, no se trataría de algo tan divino o por lo menos relacionado con la energía Hakai. Aunque también podría tener una explicación un poco más sencilla, pues el Hakai o la técnica Hakai, simplemente sería una técnica más de la de los dioses. Pues ver a Goku utilizar una técnica que a priori necesite el ki de la destrucción no parecería muy lógico, pero con esto podría darnos una idea de que Goku no solamente habría desbloqueado el instinto, sino también había deducido al Hakai. Sin embargo, ahora con el caso de Vegeta, el hecho de que Bills lo encamine por el lado de la energía Hakai, daría una pequeña señal de que a pesar de todo lo que se dice en Super, Vegeta termine por seguir el camino para ser el próximo dios destructor. Y mucho más si es que Bills lo enseña y lo encamina en el poder de la destrucción. Y aunque podríamos pensar que este sería el camino, puede y parecería muy complicado más que nada pues si Vegeta lograra adoptar el poder de los destructores, sería algo que no iría tanto con su personalidad. Y más aún pues la energía Hakai se centraría más en la labor de un dios destructor, en lugar de una manera de aumentar su poder. Y si ese es el caso, Bills ha pasado millones de años no solo entrenando y perfeccionando junto a Wii sus habilidades, incluso entrenando y logrando desbloquear el ultra instinto en el proceso. Y si ese es el caso, Vegeta no tendría tiempo, y más por esa amenaza que estaría por aparecer. Y la segunda técnica divina que hemos visto, ya la mencioné, y es el ultra instinto, una técnica única y exclusiva de los ángeles. Y aunque como ya lo sabemos, Goku y Bills la han despertado, por lo menos no en su totalidad. Y como Vegeta lo dijo, no buscaría el camino de Goku y la doctrina egoísta. Eso nos deja con muchos más misterios sobre esa técnica, o técnicas de los dioses además del ultra instinto. Pues solo hemos visto a las dos ya mencionadas, y las dos no encajando para nada con Vegeta y su personalidad. Entonces, ¿Cuál es esa técnica? O doctrina que le veremos al príncipe a partir de esta saga. Pues bien, si nos dejamos guiar por las palabras de Bills, invitando a Vegeta para robar esa técnica, mientras él entrena para no quedarse dormido, nos podría dar una pequeña pista, aunque muy difusa. Pues si lo tomamos como tal, Bills solo mostraría esa, o esas técnicas que lo hacen uno de los dioses destructores más poderosos. Así logrando que Vegeta vea y logra adoptarla para él mismo, solo con unos pequeños matices. Pues para el dios, Vegeta parecería mucho más perspicaz que Goku. Y ahora con el príncipe le daría algo muy importante, y que podría estar en la manera de pelear del dios. Pues como lo hemos visto en las diferentes batallas, aunque pocas que ha tenido en el manga, su estilo se centraría más que nada en los ataques directos, utilizando todos los recursos que tenga a su disposición. Y ahí es donde podría estar la clave. Y es que si nos centramos en las palabras que mencionó Bills, cuando Goku logró dominar el ultra instinto perfecto, con esos ataques tan perfectos y directos, precisos y poderosos que le vimos al Saiyajin, Bills mencionaría que en ese momento, Goku estaría peleando como todo un dios. Y más si pensamos que los dioses, al tratarse de seres superiores, su manera de pelear no se regiría en el nivel de las artes marciales de los humanos. Tal cual los Saiyajin, tendrán un estilo propio, ya sea gracias a las técnicas de los dioses o por su propia cuenta. Esta vez Bills, le mostraría a Vegeta la manera perfecta en la que un dios, puede atacar y pelear. Sino también, cómo es que puede igualar a esa defensa perfecta del ultra instinto. Y a pesar de que el mismo tenga también un ataque perfecto, esta doctrina se centraría en un estilo de ataque no solo perfecto, sino prácticamente insuperable e inevitable. Estando ahí la clave para que Vegeta, te iguale y tal vez supere la técnica de los ángeles, o por lo menos al ultra instinto de Goku. Y pensando que, ¿por qué no solo quedarnos con esta técnica? O manera de pelear que aprenderás de Bills. También con esas otras técnicas divinas, y por qué no, si es que ya le dieron un color especial a la evolución de Goku, gracias a la doctrina egoísta perfecta. Esta vez con esa doctrina Hakai Shin, o doctrina personal de Vegeta, puede alcanzar no una transformación nueva como tal, sino que como ya lo hemos visto, con el Super Saiyajin Blue Evolution, perfeccionando más allá de los límites una transformación. Esta vez con una nueva fase y evolución del Super Saiyajin Blue, y esta vez mucho más azul de lo normal, y así ver muchos más colores de cabello, con un Super Saiyajin violeta o morado. Claro, cosa que ya sería mucho, pero si le dieron el blanco a Goku, ¿por qué no harían esto con el príncipe? Además, si rebuscamos más, el Jin y el Yang estarían involucrados aquí, con el Jin emulando a Goku con la pasividad, y el Yang emulando a Vegeta con la actividad, muy acorde a sus personalidades, como dos polos opuestos, pero que a la vez, se complementan el uno con el otro. Algo que podría ser muy interesante, si es que lo llevan a cabo, aunque claro, solamente es mi opinión. Y la verdad de la próxima evolución que veremos en el príncipe, se nos mostrará a lo largo de esta saga, y que esperemos sea digna del príncipe Vegeta. ¿Tú qué piensas sobre esta técnica, o doctrina que aprenderá Vegeta por parte de Bills? ¿Y cómo es que se logrará equiparar al ultra instinto de Goku? Déjame leer tu opinión en los comentarios, que yo con gusto lo leo. Y comparte este video para que más fans lo vean, y opinen más sobre esto que puede ser muy interesante para Dragon Ball. Esta saga promete dar algo genial para la franquicia, y los próximos mangas nos lo pueden revelar. Así que te recomiendo suscribirte si no lo estás, y activar la campanita, para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos, y nosotros nos escuchamos, en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!